Buenas, yo soy Diego y quería hablar sobre cómo componer una canción con una guitarra eléctrica y cómo componer una progresión de acordes para una canción con guitarra eléctrica. Y el truco del que vamos a hablar ahora es rearmonizar otras progresiones, es decir, tomar progresiones ya existentes y rearmonizarlas. Algo así como modificar un poco los acordes que ya están, pero no cambiarlos, sino que alterarlos. Ahora, para hacer esto, ¿es necesario saber mucha teoría musical? ¿Es necesario haber estudiado? No, pero ojalá sí. Igual yo te enseñaré los acordes que usaremos y cómo los puedes usar en tonalidades de do mayor, es decir, que después buscas canciones que estén en do mayor o en la menor y con estos mismos acordes que te voy a mostrar puedes rearmonizarlos. ¿En base a qué lo haremos? ¿Elige cualquier canción? Sí, puedes hacerlo, pero yo voy a usar estas dos canciones de The Weeknd, I Feel It Coming y Can't Feel My Face. ¿Por qué? Porque las dos están en do mayor, las dos están hechas con acordes súper fáciles y son fáciles de tocar, es decir, tienen pocos acordes. Esa es la gracia. Entonces tenemos estas dos canciones, I Feel It Coming, que tiene cuatro acordes en el verso y el coro, que es la progresión que usaremos de esta canción. ¿I Feel It Coming cómo es? Son cuatro compases de la progresión de acordes y cada compás tiene un acorde. El primero es Mi menor, después La menor, después Fa, y por último Do mayor. Repito, Mi menor, La menor, Fa mayor, Do mayor. Fácil, ¿cierto? La segunda es Can't Feel My Face y es incluso más fácil. Tiene tres acordes, también cuatro compases para la progresión y los compases serían así. Primer compás Sol, mayor, segundo compás Fa mayor, tercer compás La menor y después de nuevo cuarto compás La menor. Tenemos las dos progresiones que te mostré. Haremos un análisis armónico. No te voy a explicar tanto sobre esto si no lo entiendes, pero solo por si quieres saberlo, un análisis armónico es entender qué función cumple cada acorde. Por ejemplo, en la primera progresión parte en el Mi menor y la canción resuelve acá, en el Do mayor. El Do mayor es la tónica de la canción. La tonalidad es el Do mayor, que es la misma tonalidad que la menor, que es Can't Feel My Face. Esa resuelve en la menor. Ambas están en la misma tonalidad relativo a menores, en la misma clave, en la misma llave. ¿Qué quiere decir esto? Que las notas que usan son las mismas. Entonces podemos combinar las dos progresiones sin ningún problema. Entonces podemos tocar, voy a cambiar el tono de la guitarra, tocar los acordes, por ejemplo, de I Feel It Coming y Can't Feel My Face de corrido y se va a sentir totalmente natural porque son de la misma tonalidad. Es decir, usan las mismas notas para los acordes. Lo haré, por ahí que lo entiendan. I Feel It Coming y Can't Feel My Face después. ¿Ven? No se nota cuando cambio Can't Feel porque son los mismos acordes. Ahora, como dije, uno está en Do Mayor y otro en La Menor. Significa que uno gira en torno al relativo menor de otro. ¿Importa esto? No, no necesitan saberlo, pero si lo quieren saber, mejor. Si lo entienden, sería fantástico. Ahora, ¿cómo reharmonizaremos? ¿Qué tipo de acordes usaremos? Yo dejé aquí una tabla sobre los acordes que podemos usar. Entonces, los acordes que vamos a usar son estos que están en la tabla. Y cada uno tiene, encima, la... No se preocupen si no saben cómo tocarlos. Les mostraré acá abajo después una tabla dura sobre la posición del lado acorde y todo. Tenemos Do Mayor. Lo cambiamos por un Do Más 9. Sin la quinta. Re menor. Y lo cambiamos por un Re menor 9. Sin la quinta. Tenemos Mi menor. Y lo cambiamos por un Mi menor 7. Con la quinta aumentada. O sexta bemol. Lo mismo. Depende de quién notan más usaremos. Pero aquí le puse quinta aumentada porque no quiero que suene la otra quinta. Si no entendieron eso, no importa. Lo importante es que sepan que este acorde es Mi menor. Y lo cambiamos por este. Mi menor 7. Con quinta aumentada. Después tenemos Fa Mayor. Y lo cambiamos por un Fa Más 9. Sin la quinta. Ahora fíjense en esto. Este acorde. Fa Mayor. En la misma posición que Do Mayor. Y el Fa Más 9. En la misma posición que el Do Más 9. No necesitan mover la mano para cambiar el acorde. Super práctico porque justamente estos dos acordes en la progresión van seguidos. Bien. Seguimos. Sol Mayor. Se cambia por un. Sol 9 sin la quinta. Por último. La menor. La menor. Se cambia por un. La menor 9. Sin la quinta. Si se fijan. En muchos acordes le saqué la quinta. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero tocarla? Así es simple. La weá la toco yo y la toco como quiero. El Si menor con la quinta disminuida. Sería como. Dicho. De otra manera. Semi disminuido. O menor con quinta disminuida. Lo cambiamos por. Este acorde. Es un menor 7 con la quinta aumentada. Igual que el Mi menor 7 con la quinta aumentada. Entonces podríamos. Son iguales. Podríamos transponerlos. Desde Mi. Así. Bueno. Pero ese acorde no lo usaremos. El Si con la quinta aumentada. Se lo dejo ahí por si quieren algún día tocar una canción con ese acorde. Lo pueden reemplazar por ese otro. Y funciona. Aquí están las posiciones de cómo se tocan. Si se fijan. Todas las tónicas están en la quinta cuerda. Entonces los acuerdos se tocan así. ¿Cómo se lee esto? Si no saben leer una tabla dura. Se lo explicaré rápido. Si no. Busquen otro tutorial. Quizás suba uno sobre cómo leerlo. Pero bueno. ¿Cómo se tocan? Y se leen esto. En la tabla dura salen las seis cuerdas. Desde abajo hacia arriba. Es decir. La de más abajo. Es la cuerda más grave. Y la de más arriba. Es la cuerda más aguda. Los números que salen son los trastes donde tenéis que tocar las cuerdas. Es decir. Por ejemplo. Donde dice. Tres. En la quinta cuerda. Dos. En la cuarta cuerda. Cuatro. En la tercera. Y tres. En la segunda. ¿Qué hacemos con las cuerdas que no tienen nada? No se tocan. Bien. Además arriba sale como un dibujito sobre cómo más o menos irían las manos. O cómo irían los trastes. Así está la guitarra en la tablatura. Entonces. Ustedes tienen los números acá. Y lo van moviendo así. La cuerda más grave es esta. Y la cuerda más aguda es esta. Así. Así están leyendo la guitarra. Bien. Repetiré todos los acordes lo más rápido posible. Tomas nueve. Mi menor nueve. Si en la quinta. Mi menor siete. Con la quinta. Aumentada. Fa más nueve. Si en la quinta. Sol nueve. Si en la quinta. La menor siete. La menor nueve. Si en la quinta. Y. Si menor siete. Con la quinta aumentada. Exótico ese. Si menor. Pero no lo usaremos. Así que no se engolosinen con eso. Entonces. Reemplazamos con los acordes que les mostré en la tabladura. Los acordes con los que tenemos acá. La canción empieza con mi menor. Entonces. Cambiamos por un. Mi menor siete. Con la quinta aumentada. Sigue un. Si menor. O sea. Un la menor. Y lo cambiamos por un. La menor nueve. Si en la quinta. Sigue un fa. El fa. Más nueve. Si en la quinta. Y termina en un do. Lo cambiamos por un. Do más nueve. Si en la quinta. Es fácil el final. Porque como tenías un. Fa más nueve. Y un do más nueve. Puedes simplemente. Dejar la mano quieta. Y. Mover el antebrazo. Ya. Entonces. Tocado con el. Mi menor siete. Con la quinta aumentada. La menor nueve. Si en la quinta. Fa más. Do más nueve. Y do más nueve. Y así queda la progresión. De Philips coming. Aquí dejé de nuevo. La progresión de acordes. Sobre. Cómo se reharmonizó. Y cómo queda. En la tablatura. Supongo que tendré que dejar un PDF abajo. Para que. Ahí la gente lo vea. Y lo lea tranquilo. Pero. Les dejo aquí el dibujo. Verlo en la pantalla. Lo leerán. Lo tocarán. Lo practicarán. Pónganle pausa. Practicar los deditos. Lear los numeritos. Cada numerito de su traste. Recuerdenlo. Bien. Ya. Siguiente. Can't feel my face. Can't feel my face. Reemplazaremos los acordes. Por los otros acordes. Que también dejamos ahí. Entonces. Sol. Pasa a ser un sol. Nueve. Sin la quinta. Fa. Ya dijimos. A fa más nueve. Sin la quinta. Y aquí va a ser algo diferente. Tenemos un la menor. Y un la menor. Entonces. Uno lo dejaremos como la menor. Y el otro lo dejaremos como la menor nueve sin la quinta. Para tener. Dos acordes diferentes de la menor. Así tenemos como variedad. Entonces terminamos. Sol nueve. Sin la quinta. Fa más nueve. Sin la quinta. La menor. Y la menor nueve. Sin la quinta. Sí. Lo leí bien. Ya. Entonces. Esto es así. Sol. Fa. La. Y la. La. No. 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 Ahora como dije. Dejé aquí en la pantalla. Nuevamente. la progresión original y la progresión rearmonizada es decir, cómo cambiar los acordes y cómo se tocarían con los numeritos con todo eso de que la cuerda de abajo es la cuerda más grave de que la cuerda de arriba es la cuerda más delgada y así o sea, cómo haría yo esta canción con estas dos progresiones bien, la de Philip Komin a mí me suena más a verso y a coro que la otra, entonces la voy a dejar como verso y como coro, y la de Can't Feel My Fist la voy a dejar como precoro, es decir, nos va a quedar I feel it coming Can't Feel My Fist, I feel it coming es fácil con dos progresiones de dos canciones distintas, la reharmonizamos a hacer una canción nueva y no creemos en la muerte fantástico cómo se tocaría esto I feel it coming, Can't Feel My Fist, I feel it coming reharmonizado, así ¿Cómo la tocaría yo como canción? ¿Idéntica así la progresión? ¿Idéntica así la progresión? no duplicaría cada progresión dos veces ¿para qué? para que se refleje un poco más la progresión y se entiende un poco más este como circuito entonces reforzamos a la I feel it coming dos veces después dos veces la progresión de Can't Feel My Fist y después de nuevo dos veces a I feel it coming como coro ¿por qué? porque me gusta que las secciones duren ocho compases para que se entienda bien por lo menos que el coro dure ocho y así lo voy a dejar entonces va a quedar dos veces el verso dos veces la progresión del recoro dos veces la progresión del coro y quedaría más o menos así entonces partimos con I feel it coming partimos suavecito bien vamos suavecito de nuevo I feel it coming can't feel my face oh yeah repetimos y nos vemos a I feel it coming preguntas frecuentes ¿esto es plagio? no los acordes ni las progresiones de acordes tienen derecho de autor lo que tiene derecho de autor es la melodía y la letra eso quiere decir que si tú copiaras el eso sí es plagio si copias la letra también y aunque cantes diferente y le cambies el ritmo es plagio porque copiaste la letra si copias la melodía es plagio porque copiaste la melodía los acordes no son plagio además lo reharmonizamos es decir no son exactamente los mismos acordes y segundo no tienen la misma estructura así que no ¿les parece poco creativo? posiblemente quizás esto digan ah pero la creatividad esto es hacer algo en base a una estructura sí pero es parte de ser más creativo es aprender cosas nuevas que no sabías hacer antes entonces en base a esto después sabes reharmonizar sacas acordes de canciones que quizás no suenan como como tú las quieres llevar entonces las reharmonizas las reestructuras le sacas el orden quizás saques solo un pedazo pero vas entendiendo la idea es hacer cosas a partir de otras cosas combinando cosas diferentes cosas, cosas, cosas al final yo creo que esto es la inteligencia creativa es resolver cosas que no sabría resolver sacando ideas de otros lados es decir sacando reharmonizaciones y progresiones estás construyendo una idea nueva ¿funciona siempre? no no funciona siempre pero la idea es que pruebes y busca canciones que estén en esta tonalidad y que intenta buscar si no sabes la tonalidad después busca en qué tonalidad están no sé averigua bien es cosa de investigar y estos acordes deberían servirte para la mayoría de las canciones en do mayor y en la menor entonces puedes ir probando y quizás no siempre te guste porque de repente los acordes van a chocar con la melodía o de repente no es cosa tuya de ir probando y ir viendo qué acordes te gustan más además si no me crees que esto sirve como una canción que es un instrumental con esta progresión te la voy a dejar aquí es un instrumental o sea solo instrumentos armónicos y rítmicos no tiene letra ni tiene melodía así que no es plagio y además la estructuré como una canción para que se entienda de que esto puede funcionar y que puede tener una sonoridad diferente de la canción que estamos usando como referencia puede ser útil ¿por qué usas estos tipos de acuerdas y todo con la tónica en la quinta cuerda? vi en un video de tomo Fujita el profesor de John Mayer en Berkley donde decía que es mucho más fácil para la mano aprender ergonómicamente los movimientos horizontales es decir a través del máctil que intentando moverse hacia abajo y hacia arriba porque tienes que mover mucho la muñeca por ejemplo es mucho más fácil aprender este Do Mach 9 si lo cambias al Fa Mach 9 porque es la misma ergonometría entonces tu mano lo va a aprender más fácil lo mismo con el menor 7 con la quinta aumentada que son el Si del Mi o el menor 9 si la quinta que es el Rem9 y el Lam9 por ejemplo puedes aprenderlo de esta manera juega con los mismos acordes si no te gusta reharmonizar otras canciones porque no lo entiendes igual puedes usar estos acordes como referencias para componer cosas nuevas la idea es que compongas con acordes que no son típicos es decir no siempre con el mismo los acordes en esta posición que están al inicio de la mano puedes aprender cosas que igual son fáciles pero no estás acostumbrado y esa es la parte de ese activo haz cosas diferentes